hola chicos como están yo soy joan de tecnosis y espero se encuentren de lo mejor y bienvenidos a este vídeo donde voy a compartir con ustedes un análisis de tres de los mejores audífonos bluetooth en relación calidad precio para sus teléfonos móviles son tres auriculares con precios diferentes que podemos usar con nuestro celular nuestro pc o cualquier dispositivo de música compatible con conexión bluetooth así que sin más vamos a empezar analizando el primer audífono bluetooth estos serían de la marca away la referencia es a 840 bl estos los he adquirido por medio de la página china de gear bets puntocom cuestan alrededor de 16 dólares con envío gratuito a la mayoría de países del mundo en la información de este vídeo les dejaré el link de cada uno de los productos por si ustedes quieren echarle un vistazo los audífonos vienen muy bien presentados con su respectiva caja y la característica principal es que además de tener conexión bluetooth también incluyen conectividad nfc con el cual será más fácil entrelazar los audífonos con el móvil obviamente pues el móvil también debe ser compatible con conectividad nfc tenemos conectividad bluetooth 4.0 con alcance máximo de hasta 10 metros podemos conectarnos a dos teléfonos al mismo tiempo obviamente además de escuchar música también podemos recibir y realizar llamadas tiene batería recargable según el fabricante nos da cuatro horas de servicio en música y cuatro horas y media hablando por teléfono y en standby puede durar la batería hasta 200 horas destapando la caja nos encontramos con los auriculares vienen en dos colores negros y blancos en este caso pues yo elegí la versión blanca tienen un bonito diseño triangular además nos viene con un estuche muy bonito para guardarlos y cargarlos más cómodamente así tenerlos protegidos incluyen un manual del usuario donde explican cómo conectarlos al celular y también explican las funciones de los botones ya por último incluye una cajita donde vienen dos pares de gomitas adicionales de diferente tamaño como repuesto para los que ya traen los audífonos y adicional a eso también incluyen el cable usb algo que sí me gustó mucho es el bolsito para guardarlos me parece muy útil y dentro hay otro bolsillo más pequeño donde caben perfectamente todos los demás accesorios como ustedes pueden ver en uno de los auriculares estaría el chip nfc estos audífonos tienen un buen tamaño por un lado tenemos el puerto para el cable micro usb y en la esquina podemos ver el micrófono en otra esquina está el botón con el cual pausamos o iniciamos la música también sirve para colgar una llamada y para encender o apagar los audífonos tenemos el botón de pasar a la siguiente canción o regresar al anterior y en el otro auricular los botones para aumentar o disminuir volumen para conectarlo simplemente encendemos el bluetooth de nuestro móvil y encendemos los audífonos hasta que ilumine el led de color azul y en el teléfono nos conectamos en agua y a 840 bl si su teléfono móvil tiene nfc entonces simplemente lo acercamos y listo automáticamente se realiza la conexión ya cuando nos lo ponemos son muy cómodos no hay peligro de que se caiga o algo así ya que quedan bien ajustados la calidad de la música es decente obviamente no hay comparación por ejemplo con unos bits o unos audífonos de alta gama pero por su precio ya se imaginarán qué tal será la calidad tienen también bastante volumen son muy cómodos aptos para andar por ahí escuchando música o quienes realizan deporte aguanta perfectamente salpicaduras de agua o incluso el mismo sudor pasemos a los siguientes audífonos estos serían de una gama un poco más superior a los anteriores les presento los meizu ep51 que cuestan aproximadamente 30 dólares con envío gratuito meizu principalmente es una compañía que se está popularizando en el sector de los teléfonos inteligentes ellos fabrican teléfonos android y son muy conocidos en china y poco a poco se están expandiendo alrededor del mundo estos audífonos tienen bluetooth 4.0 con alcance de hasta 10 metros tiene una batería de 60 amperios y el tiempo de reproducción según el fabricante es de 6 horas y en standby puede durar la batería hasta 400 horas algo que sí chicos me ha gustado muchísimo de estos audífonos es la presentación viene dentro de una caja muy elegante donde están visibles los auriculares que desde ya les adelanto que son construidos en material de aluminio lo cual supone que deben ser mucho más finos y más resistentes realmente la presentación está genial la caja se abre como si se tratara de un libro está muy chévere dentro nos incluyen también un bolsito de silicona para cargarlos se sienten muy finos y dentro de éste tenemos el manual del usuario y el cable usb para poner a cargar los audífonos como estos audífonos son de botones entonces nos incluyen tres pares más de gomitas y de diferentes tamaños como repuestos de los que ya traen bueno ahora sí vamos a echarle un vistazo a los audífonos que como ya les había dicho antes son construidos en material de aluminio los cuales pues los hacen ver un poco elegantes no el cable mide aproximadamente unos 55 centímetros tienen unos agarres a los lados para que se fijen mejor en los oídos tenemos un botón para aumentar y disminuir volumen estos mismos botones si los mantenemos presionados podemos pasar a la siguiente canción o retroceder a la anterior canción tiene también su micrófono para las llamadas y justo en la mitad un botón para pausar la música para recibir o colgar alguna llamada para conectar los audífonos simplemente presionamos el botón del medio hasta que ilumine un led y luego en los ajustes de bluetooth de nuestro móvil buscamos lo que sería la conexión ep51 y listo ya se realiza la conexión a simple vista si nos lo ponemos pareciera que se caen fácil pero no es así gracias a los agarres que tienen a los lados quedan muy bien ajustados a nuestros oídos en calidad de sonido están bastante buenos es superior a los que vimos anteriormente en tema de calidad precio están súper bien logrados además cada audífono está imantado y si los juntamos será más fácil que no los perdamos por si los queremos llevar colgados en el cuello también son resistentes a salpicaduras de agua y sudor pasamos a la tercera opción y es que si ustedes chicos simplemente quieren unos audífonos fáciles de cargar también con conectividad bluetooth pero sobre todo muy económicos porque no quieren gastar mucho dinero en unos audífonos de estos pues les presento los hb 800 yo creo que son los audífonos más baratos del mercado en gear beds están por aproximadamente 5 dólares con el envío gratuito a la mayoría de países en características tenemos bluetooth 4.0 con alcance de hasta 10 metros la batería da una autonomía de 3 a 5 horas el tiempo que demora en cargar es de 2 a 3 horas nos lo entregan con dos pares de gomitas intercambiables su respectivo cable usb y un manual del usuario tenemos un interruptor para encender o apagar un botón multifuncional con led para pausar la música colgar las llamadas etcétera botones para aumentar o disminuir volumen o pasar a la siguiente canción para conectarlos entramos a la configuración de bluetooth de nuestro móvil y conectarnos a la referencia de estos audífonos la calidad del audio es normal no voy a decir que es mala porque sencillamente no lo es a diferencia de otros audífonos que he probado por este precio la música se escucha con normalidad nada que impresione quizás lo único que no me gusta son esos dos extremos que cuelgan en el cuello los audífonos no se caen tan fácil de los oídos son audífonos que cumplen con su función y es permitir escuchar música sin necesidad de conectar cables al teléfono móvil y por su precio me parece que está muy barato por tan solo 5 dólares pero gente hasta aquí llega este vídeo recuerden que la información del vídeo les dejaré los links de cada uno de los productos espero que les haya gustado mi análisis me gustaría saber ustedes qué opinan de estos audífonos si tienen alguna duda o alguna inquietud pueden dejarlo en los comentarios intentaremos traer más accesorios chéveres para sus teléfonos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto